El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San José Cafaso. Este humilde sacerdote fue quizás el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco, y de muchos seminaristas pobres, más uno de los mejores formadores de sacerdote del siglo XIX. Nació en 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la Comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensas para que lo ordenaran sacerdote con tan solo 21 años. Formó más de 100 sacerdotes en Turín, y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelo para imitar a San Francisco de Sales y a San Felipe Neri, y sus discípulos se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba grandemente al de estos simpáticos santos. Su discípulo predilecto, San Juan Bosco, en Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos, y allá se fue Don Cafaso a hacer apostolado. Con infinita paciencia y amabilidad, se fue ganando los presos uno por uno, y los hacía confesarse y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas. Y su llegada a la cárcel cada semana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terriblemente criminales, ni uno solo murió sin confesarse ni arrepentirse. Por eso lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un reo le leían la sentencia de muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me llegue la hora. Un día se llevó a un discípulo, Juan Bosco, pero éste al ver la horca cayó desmayado. No era capaz de soportar un espectáculo tan tremendo, y a Cafaso le tocaba soportarlo mes por mes, pero allí salvaba almas y convertía pecadores. La primera cualidad que la gente notaba de este santo era el don de consejo, una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar, lo que más le convenía a cada uno. Por eso a sus despachos llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares, y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo. Y volvían a casa con el alma en paz y llena de buenas ideas para santificarse. Otra de sus grandes cualidades que le hizo popular fue su calma y su serenidad, algo encorvado desde joven y pequeño de estatura, pero en el rostro siempre una sonrisa amable, una voz sonora y encantadora. De su conversación irradiaba una alegría contagiosa, que San Juan Bosco admiraba e imitaba grandemente. Todos elogiaban la tranquilidad inmutable del padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A sus sacerdotes le repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde muy pequeño fue devoto a la Santísima Virgen, y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Un día en un sermón exclamó, ¡Qué bello morir un día sábado, día de la Virgen! para ser llevado por ella al cielo. Y así sucedió. Murió el sábado 23 de junio de 1860, a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir, escribió, No será muerte sino un dulce sueño. Para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Seguramente que así sucedió en realidad. El Papa Pío XII canonizó a San José Cafaso en 1947, y nosotros le suplicamos a tan bondadoso protector que logremos imitarlo en su simpática santidad. El Papa Pío XII El Papa Pío XIII